¿Qué tal amigos? Este fin de semana es muy especial para los Kansas City Chiefs. Los jefes este domingo 24 tendrán el penúltimo juego de la temporada. Enfrentarán a los Delfines de Miami. Es especial porque será el último juego en su casa, en el Arrowhead. El último juego será contra los Denver Broncos, pero de visita. Hablando de los Miami Dolphins, ellos en sus últimos cinco juegos han ganado dos. Uno de ellos fue ante los poderosos Patriotas, más el último caen derrotados por los Buffalo Bills. Por el lado de los jefes, vienen de dos victorias consecutivas que permitieron retomar el liderato de su división y estar un paso de ir a un juego de post-temporada. Los números dan la ventaja a los jefes, quienes también jugarán en su casa, lo cual es otra ventaja. Una victoria de los jefes será un gran regalo navideño para los fanáticos y amantes del fútbol americano de Kansas City. No olviden, el juego es el domingo a las 12 del mediodía. ¡Gracias!